Con 38 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, el Pleno del Congreso de Veracruz aprobó este jueves 2 de junio reformas legales para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inválido un artículo que establecía el concepto de matrimonio solo entre un hombre y una mujer. Con esto, se reformó el artículo 75 del Código Civil de Veracruz. Lo que conlleva establecer que cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, tenga acceso al mismo en igualdad de circunstancias. Basta con el hecho de que dos personas deseen unir sus vidas desde el ámbito jurídico para compartir una vida en común, sea suficiente para otorgar validez a esta figura. El diputado local resaltó la importancia que tuvo la reforma de 2009 en el artículo 146 del Código Civil de la Ciudad de México, que marcó la pauta para reconocer en sus legislaciones el matrimonio igualitario. Tras la votación, el grito de «Sí se pudo» inundó la sala de sesiones donde acudieron integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+. ¡Suscríbete al canal!